Estamos en la estación de Mercedes Sarmiento y podemos ver el arribo de una formación diésel la cual nos va a conducir hasta la estación de Moreno y si no estoy equivocado, la locomotora titular es la misma 319-336 va a entrar por plataforma número 3 acá de fondo se escuchan las voces de mis amigos la formación podemos ver que ya está tomando el cambio de vida tiene dos clases turistas y al fondo el primero un Matter Fair acá ya está entrando la estación de Mercedes 1.300-336 1.300-333 1.443 3-5-6-8 Fiat Matter Fair efectivamente reparado en talleres Rioro ارogó 2-2 asigno